Tunja, Paipa y Pesca fueron las ciudades elegidas para los recorridos del Campeonato Nacional de Ruta que dio inicio este jueves 30 de enero en el departamento de Boyacá. Las mujeres se tomaron las principales calles de la capital boyacense para disputar las pruebas élite y sub-23 femenina desde las 8 y 30 de la mañana. Telesantiago Noticias habló con Dayana López, competidora boyacense que le regaló al departamento la medalla de plata en la categoría sub-23. Muy duro la verdad, fue muy duro, nos dimos a fuga desde la primera vuelta y se nos dieron las cosas, nos costó muchísimo, como la segunda o tercera vuelta nos empezó a ventear muy duro del gringis para acá, nos tocó duro, el celote estuvo muy cerca de agarrarnos, pero bueno, la trabajamos muy duro, se luchó, se peleó con lo que más se pudo y gracias a nosotros se nos dieron las cosas. En un circuito de 5 vueltas de 18,1 kilómetros, cada una para un total de 90,5 kilómetros, las pedalistas se dieron cita en la plaza de Bolívar y Dayana, nuestra medallista, demostró por qué Boyacá es la tierra del ciclismo. Hay una alegría impresionante porque tuvimos mucho apoyo, la gente estuvo muy pendiente de nosotras, nos apoyó muchísimo y no, ese apoyo tan grande le da uno energía y le da uno más chispa para acabar y para mostrarle a vosotros acá que tenemos buenas corredoras y que somos muy bonitas. El evento, organizado por la Federación Colombiana de Ciclismo, definirá a los corredores, tanto varones como damas, que portarán durante todo el año el tricolor de la bandera nacional y se constituye como preámbulo al Tour Colombia 2.1. El campeonato dio inicio este 30 de enero en el municipio de Pesca. El 31 de enero y 1 de febrero, Tunja continúa siendo el escenario deportivo y el 2 de febrero el campeonato se cerrará con la prueba élite masculina en el municipio de Pesca. Boyacá, tierra de ciclismo.